...de la temporada oficial del año 1982. El caballo Soleil corre bien colocado en el segundo. En el tercero anda Trini Carol, cuarto Tajo Real, quinto y último Viento Salvaje. Lucky Beauty adelante cuando van a entrar en terrenos de la recta de enfrente. Soleil conserva el segundo y Trini Carol es movida ahora por su jinete para acercarse por la parte exterior de la pista. Dominando Lucky Beauty, ya Trini Carol pasó al segundo y cae Trini Carol sobre la puntera. Está dejando a Lucky Beauty en el segundo, avanza desde el fondo Tajo Real para el tercer puesto. Los 1200 en 1'14, Trini Carol dominando Lucky Beauty segunda, Tajo Real muy bien colocado en el tercero. Soleil corre cuarto y último sigue Viento Salvaje. Trini Carol dominando el clásico. La milla en 1'39'3 con Trini Carol adelante. En el segundo Tajo Real, Lucky Beauty conserva el tercero. Solfley corre cuarto y Viento Salvaje sigue en el último lugar. Ahora Viento Salvaje desplaza por dentro y pasó al cuarto. Domina Trini Carol el clásico cría nacional, siempre con Tajo Real en el segundo. Entran en la recta final. Trini Carol sola en la punta. Viene Tajo Real para el segundo. Viento Salvaje para el tercero. Y Solley pelea el cuarto con Lucky Beauty. Trini Carol para todo el mundo. Los 2000 metros en 2'7'1 y Trini Carol tiene el triunfo asegurado. Tajo Real llegará segundo y Viento Salvaje pelea el tercero con Solley. Ganó Trini Carol segundo Tajo Real. Tercero Viento Salvaje cuarto Solley. Última Lucky Beauty. Elena. Partida. La largada es mala para la yegua Pagoda. Invested Gale también largó un poquitico retrasada. Va Gorjeadora a pelear por el primer puesto con la yegua Florens. En el tercer puesto avanza Hispaniola en el cuarto Pagoda. Quinta Florens y queda última Invested Gale. Gorjeadora. Dominando el clásico Arturo Michelena en 24'2'5 los primeros 400 metros. Ahora Hispaniola ataca pegada a la baranda interior. Y le va a dar pelea a la yegua Gorjeadora. Quedando Valflery muy bien colocada en el tercero. En el cuarto anda Pagoda. En el quinto Florange. Y sigue última Invested Gale. 24'2'5.